Esta es una iniciativa del Programa Nacional de Coros y Orquestas del Ministerio de Educación y que básicamente queremos reunir jóvenes talentos para ofrecer a toda la comunidad, ya que es entrada libre y gratuita, un espectáculo de excelente calidad. Tenemos los mejores referentes jóvenes del país de música clásica, así que los esperamos a todos. Tenemos todos los terceros viernes del mes un concierto y a su vez algunos conciertos extraordinarios.